Alegría con varias bandas, grandes artistas, invitados a partir de las 13 horas. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buen día, Luis, y a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por compartir toda la información y con respecto a la actividad, y hoy están de festejo, están de patronales en el Alcalde. Así es, la fiesta patronal de nuestro pueblo, el Alcalde, que bueno, ya estamos en hace de las 6 de la mañana, que ya estamos preparando todo en movimiento, así que pocas horas de sueño, anoche nos hemos acostado más de las 12 de la noche, así que bueno, con mucha alegría, porque bueno, para nuestra Virgen, trabajando, así que felices y esperando que vengan, que vengan porque que no le tengan miedo al frío, que acá está todo cerradito, un cruz todo bien acomodado, así que que vengan, los invitamos a todos. A las 11 y media, Luis, tenemos la procesión primero, con nuestra Virgen, y después tenemos la misa. Al finalizar la misa, vamos a hacer una, los chicos del grupo del Olvidado, va a hacer algo de baile de folclore frente a la iglesia, también tenemos a alguien que toca el violín, así que bueno, algo lindo, para después ya pasar al salón, como vos decías, con cuatro artistas, baile durante seis horas, y bueno, venta de comidas, así que bueno, todo completo. Justamente estamos haciendo la transmisión por redes, por Facebook, y estamos compartiendo las imágenes que nos hacías llegar, cómo se encuentra la localidad, muy linda localidad, tuve la oportunidad de poder estar el día viernes, y la verdad que hermosa, me comentaban también cómo fue creciendo con pasar del tiempo, también con la iluminación, la vía pública, los espacios verdes, y bueno, todo, contame un poquito cómo has visto estos cambios, vos que sos de ahí de la zona. Y bueno, estos cambios se han hecho realmente a fuerza de trabajo, porque nosotros no tenemos comuna, así que nosotros no recibimos ayuda del gobierno, así que todo lo que ustedes ven es el trabajo de la gente de acá, el trabajo de decirte, de hacer los bingos, que también sabemos publicitar ahí en la radio, y bueno, todo eso hace que nosotros, bueno, podamos tener el dinero para cortar el pasto, que podamos mantener la plaza, podamos tener el club, como vos lo viste, que está cerrado, pudimos hacer baños nuevos, pudimos enaregar unas cuadras, o sea, todo lo que vos ves es todo el trabajo de la gente. Lamentablemente, nuestro pueblo nunca tuvo comuna, así que bueno, del gobierno no recibimos absolutamente nada. Y digamos, ¿están analizando de poder llegar a ser comuna, o les falta cómo es el asunto? No, comuna no lo podemos hacer, lo que sí estamos haciendo es una asociación civil, que nos faltan unos pequeños pasos para ya dar finalizado esos papeles, pero bueno, tiene mucha burocracia todo lo que es papel, así que lleva su tiempo, pero bueno, esto ya hace como cuatro años que estamos en ese trabajo, ¿no?, de poder llegar a tener una asociación civil acá en el alcalde. Claro. La verdad que es interesante y desconocida de este tema que lo manifestás, y por eso también es importante ampliar un poquito el panorama, que todo a pulmón, gracias a la generosidad de los mismos habitantes ahí de la localidad, es que se puede mantener, digamos, el pueblo, el alcalde, y la verdad que es sorprendente, ¿no?, porque cuando todos se unen para un mismo lado y querer crecer y querer que la localidad esté linda, que puedan seguir creciendo, habitando, y no emigrar, digamos, a localidades más grandes, porque después se paraliza todo el pueblo. Y sí, ¿no?, bueno, eso es lo que uno hace, ¿no?, trabajar para eso, y creo que todos, 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 todos trabajamos, desde los que somos miembros de la Comisión a los que no somos. O sea, esto no se puede hacer solo, cuatro personas, esto se hace en un grupo grande, y cada uno suma lo que puede, desde los chicos jóvenes, que gracias a Dios tenemos una juventud hermosa, divina, que nos ayudan siempre a ser de mozos, o que nunca nos piden nada a cambio, y ellos están ahí, Gaby, ¿qué podemos hacer?, ¿qué hacemos?, si te ayudamos, acá estamos. Así que, y bueno, hay gente grande que también dice, bueno, yo no puedo hacer tanto, pero te puedo ir a ayudar a armar, a ayudarte a armar empanadas. Bienvenido sea, o sea, cada uno hace lo que puede, de lo poco a lo mucho, todos trabajamos. Qué bueno, qué bueno y digno de destacar, y felicitarte a vos, a todo el equipo, a toda la gente que se suma en este gran gesto solidario, y ni que hablar, sabemos todo lo que conlleva preparar una fiesta patronal, y digamos, estar atento en todas las situaciones, y también veía cómo mantienen los espacios verdes, el ingreso de la localidad, algo fantástico y bueno, y que todo pulmón. Exactamente, todo pulmón, pero bueno, uno lo hace con mucha alegría, y agradecido a toda la gente, ¿no?, porque cada bingo que hemos hecho ha sido un éxito, y todo eso hace que podamos seguir esto, ¿no? Ahora tenemos un trabajo muy grande, por eso hemos hecho esto para las fiestas patronales, porque tenemos que separar todo el techo de la iglesia, que nos va a llevar mucho dinero, así que, bueno, estamos por eso, ahora esto es por eso, para que no se nos caiga nuestra capilla. Ah, ahora sería recaudar fondos para, digamos, para la capilla, que necesita refacción el techo. ¿En qué condiciones está ese techo? ¿Lo tienen que cambiar por completo, o es algún sector, alguna parte? Y te diría que más o menos en un 70%. Bueno, también, digamos, ¿han elevado alguna propuesta, algún funcionario, para que también puedan dar un aporte, una ayuda? Sí, bueno, el legislador Blantino siempre hace algún aporte económico, así que, bueno, siempre también nos da una mano. Perfecto, perfecto. Gaby, estamos pasando las imágenes que nos hiciste llegar, tomando también con respecto a lo que es la capilla, que está bellísima, pintada y demás, más allá de esa cuestión del problema en el techo, y también, por eso es que todo lo recaudado va a ir para la infraestructura de la capilla. Y bueno, se ve también muy linda, muy decorado el pueblo, con las banderitas, así que se preparan para una gran fiesta increíble. Y después, a las 13 horas, hay un gran baile. ¿Qué artistas hay a las 13 horas? O sea, para no aburrirse. O sea, vos llegás y ya está la orquesta y no para, no hay intervalos. Sale una, entra la otra, así que son 6 horas de puro baile, así que los invitamos. Tenemos carne a la bandeja con puré, tenemos sándwich de milanesa y empanadas dulces y saladas para almorzar. Bueno, el que no quiere almorzar, y puede traer el equipo de mate, porque se hace larga la tarde, así que de paso todos nos maten, hemos hecho pastelitos, budines, así que bueno, estamos con todo eso. Gaby, la verdad que muy tentativa, muy excelente la propuesta, y para un domingo, para no quedarse en casa, están todos invitados, y la verdad que, bueno, van a estar Pedicto Gazzoni, la reina de la cumbia, Anaí Ñañez, el turco Julio, los Ferrari, un show, cuatro fantásticos, digamos, de la movida musical, así que como vos bien lo dijiste, y bueno, con todo el servicio al 100%, porque me decías carne a la bandeja, y además, cosas dulces para la tarde, así que bien completito va a ser la fiesta. Sí, sí, completo, completo, así que los invitamos, que vengan, no dejen de venir, no le tengan miedo al frío, como te digo, adentro está totalmente cerrado, bueno, vos lo viste el viernes cuando viste a la noche. Sí, muy lindo salón. Así que frío no van a pasar, así que... Muy lindo salón, muy lindo salón, y la verdad que sorprende en la ubicación, y uno hay veces que se puede llegar a imaginar que bueno, el salón le puede faltar ciertas infraestructuras, y la verdad que está completísimo, completísimo, así que felicitarlos también por ese gran esfuerzo que han hecho, y todo el esfuerzo que hacen para mantener la localidad, el alcalde, que muy linda localidad, muy linda la gente, cariñosa, así que felicitarlos. Te quería preguntar, Gaby, qué caminos recomendás para la gente que es de Los Guindos, de Río Primero, Santa Rosa, aproximadamente, digamos, qué caminos para llegarse a la alcance. Y para llegar, les recomiendo que, bueno, Santa Rosa, los que vienen de Río Primero, de aquellos lados que tomen la ruta que va a Vía Santa Rosa, van a ser más o menos unos 14 kilómetros, se van a encontrar con un cartel que dice Comechingones, que es la localidad vecina, que nosotros tenemos 7 kilómetros, ahí tienen Camino de Sipio, el Camino de Sipio los va a traer hasta Comechingones, y ahí de Comechingones tienen 7 kilómetros para llegar al alcalde. Y de Santa Rosa exactamente lo mismo, toman la misma ruta hacia Río Primero y bajan por el mismo. Yo les recomiendo eso porque es un camino que está bastante bien y entonces no van a tener inconveniente. Hay otras alternativas, pero yo recomiendo eso. Perfecto, perfecto. Bueno, Bebi, te agradezco la atención, la comunicación para ampliar un poquito sobre las fiestas patronales. ¿Algo más que quieras acotar? No, que los esperamos, que es el Día de Nuestra Virgen del Valle, que los esperamos a todos, y que, bueno, muchas gracias a vos, Luis, por habernos tenido en cuenta, y, bueno, eso, que los esperamos a todos y que sea una gran fiesta como lo queremos vivir, como quiere vivir nuestro pueblo este día. Así es, Gaby. Bueno, que sigan los éxitos a seguir disfrutando de estas fiestas patronales que ya en un rato comienza el cronograma. Primero arranca la procesión y después la misa. Exactamente. La procesión es alrededor de las once y media. Un ratito antes puede ser y después de ahí ya nos vamos a la misa. Después de la misa van a bailar los niños, que hay cinco niñas de acá del pueblo del alcalde que también bailan ahí en la agrupación del Olvidado. Así que, bueno, también bailan los chicos al frente de la iglesia un ratito. Hacen un espectáculo. Viene un violinista que va a tocar unos temas para la Virgen también. Así que, bueno, es algo bien complejo y después los invitamos a que pasen al club. Perfecto, perfecto. Una fiesta de diez puntos. Así que, Gaby, a disfrutarlo y toda la gente está invitada para dentro de un rato toda la actividad que tiene la localidad del alcalde en sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Valle. Muchísimas gracias y saludos a toda la gente que está trabajando y está escuchando, Gaby, ahí en el alcalde. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Seguimos nosotros en la mañana de la radio compartiendo vía telefónica con Gabriela toda la información de las fiestas patronales en el alcalde. Bueno, ya saben, están todos invitados. Estuvimos dando a conocer todo el cronograma. Primero la procesión, luego la misa, después va a haber una presentación de la Academia del Olvidado y también a las trece ya está el gran baile con las grandes bandas.